Beletizadora de mil kilos hora, hoy 2 de octubre del 2022 en México, marca Wehrmacht. Acá tenemos el material que se le está incorporando, playo o estrés, su banda transportadora, tenemos su aglomerador, su caja de transmisión, su tablero de control. Sus intercambiadores de malla, su segundo es cruzor, su segundo intercambiador de malla, con sus sistemas hidráulicos independientes. Su boquilla, su recirculamiento de agua. Su picador. Su picador. Su picador. Scrum Outro. Suscríbete. ¿Qué es lo que nos dice? Nos vemos. Suscríbete. Usted está en cuenta. Suscríbete. Suscríbete. Gracias por ver el video.